¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Alex Matus, tal vez me conozcan por mi nombre de Rigno Fénix pero en este momento estoy acá porque les quiero mostrar en primicia un poquito de lo que va a ser el evento Rock and Wrestling ya que yo voy a hacer las veces de Afiltrion les voy a... acá estamos en la cerveza, miren les voy a mostrar en realidad un poco del microestadio arrancando desde acá, que este es el parque donde va a ser el FanFest pero se los voy a dejar para más adelante para no quemar todas las sorpresas, ¿no? así que, vamos por acá aquella es la entrada al microestadio Arena de Pinar de Rocha un lugar mítico seguime, seguime hay gente trabajando lo que acabamos de abandonar es la zona donde va a ser el access en esa zona vamos a hacer una suerte de FanFest con juegos, bandas pero el plato fuerte, el show de lucha extrema va a estar acá, en el microestadio Arena esto es un gran trabajo de las magnitudes de este lugar, ¿no? tenemos gente trabajando, están ya los chicos del Rinsight trabajando, ¿cómo va chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Excelente! ¡Excelente! no podemos mostrar más allá el espacio donde va a estar el Rinsight pero te puedo mostrar un poquito del escenario vení, seguime está increíble esto es un esfuerzo conjunto entre muchísima gente tenemos por supuesto a Pinar de Rocha y Parco de la Birra, la cervecería los chicos de desde el Rinsight que ya están trabajando en el lugar la vendetta, la productora y por supuesto, lo más importante, Lucha Extrema, papá vení, seguime mirá lo que es esto mirá lo que es esto y mirá quién me vengo a encontrar acá arriba ¿Cómo está, bro? ¿Todo bien? ¿Bien, bien vos? yo puedo decir muchísimas cosas pero es muy diferente si lo decís vos ahí crees a la gente bueno, gente todo el que lo pide, lo tiene acá, en Lucha Extrema en Pinar de Rocha tanto Lucha Extrema ¿dónde están? ¿dónde van a estar? ¿y no vamos a estar? ¿qué va a pasar con Lucha Extrema? si, estamos acá en Pinar de Rocha Rock y el resto estamos acá Lucha Extrema ¡Brillón! ¡Ale, claro! Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla y el resto de la tierra ¡Mira! 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 Gracias.